La modelo ha confesado que su pequeña Alexia está totalmente encandilada con Alan, el hijo de su amiga Ellen Lindes y Rudy Fernández. Tiene solo un añito y medio, pero parece que la pequeña Alexia se ha quedado totalmente encandilada con uno de sus amiguitos, al menos así lo ha confesado su mamá, Lorena Van Herden. Está enamorada de Alan, es que es demasiado guapo, dijo la que fuera Miss España, refiriéndose al hijo de su gran amiga Ellen Lindes. Y es que el bebé de la modelo canaria y el jugador de baloncesto Rudy Fernández, es un precioso niño pelu rojo que cada día está más simpático. Los gatitos que tenemos, nos juntamos a disfrutar de la nueva etapa de mamás, aseguró Lorena, que esta semana, se ha vuelto a subir a la pasarela para dar la bienvenida a la Navidad durante un desfile del diseñador Tony Fernández, que se celebró en Madrid. De hecho, durante este tiempo, tanto Lorena como Ellen, han compartido en redes sociales algunos de esos momentos tan especiales que han vivido junto a sus pequeños, demostrando que, al igual que sus famosas mamás, ellos también se llevan a las mil maravillas. Alan, y Alexia Juntes, no pueden ser más buenos los dos, vaya parejita de Rudy y Alex, hemos tenido Ellen Lindesgrief, compartió la modelo en su Instagram, junto a esta preciosa foto, la pasada primavera, no podían faltar los superpapis, Rudy 5 Fernández y Doctor. Alexia Juntes, mira a Alan alucinada jajaja, y al se hace el duro, escribió junto a otra foto en la que salían acompañadas, de sus respectivos maridos, sonreímos porque vemos a nuestros devotes, Alan, y Alexia a darse besitos y abrazos, publicó en otra ocasión. Envive, Lorena Van Herde, una mamá top un año después de nacer su hija Alexia. El modelo, está viviendo una etapa muy dulce, tanto a nivel personal como profesional, tiene mucho que celebrar, y acaba de compartir con sus seguidores una buenísima noticia. Y es que Lorena, que sigue estudiando la carrera de periodismo, ha fichado como la nueva presentadora, del programa de moda y tendencias Dresscode, del canal Nostop People. En enero, empezará esta etapa tan especial, para ella que afronta con muchas ganas de aprender, seguir formándome, y disfrutar de una profesión tan bonita como es el periodismo. Sin duda, va a ser un año muy emocionante para ella. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.